muy buenas gente de qué tal bienvenidos un día más aquí mi canal estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de the walking the admission aquí en el primer episodio que se titula demasiado profundo vamos a continuar a ver por dónde nos deja vale porque yo llegamos hasta una especie de ferry vale con nuestro amigo que le digo queridísimo amigo pit para que hemos decidido ir a explorar porque oímos por radio un mensaje de ayuda de una tal de una chica que se llamaba sam para ponerse un poquito al día pues nada somos un grupo de gente que va buscando refugio comida y y por lo que podemos después también ayudar a gente va yo dije algo nos asustó eso lo que dije más y luego le dije ya se nos ocurrirá algo y aquí dije yo yo soy muy optimista y ahora tenemos que decir ya equiparé el juego antes de nada como siempre a las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y vamos a a pasarlo bien con esta súper aventura gráfica moderna porque aventura gráfica es lo que estoy subiendo también al canal bueno que voy a subir vale después de ton rider que es la de agatha christie vale eso lo vais a ver el canal a partir del sábado vale agatha christie de abc martyrs vale los asesinos del abc y pinta muy bien así el estilo antiguo vale al estilo de los brogues suelo antiguo gráficamente se puede decir pero tiene un toque así también cel saling pero no tan definido bueno vamos al lío a lo que estamos cangrejito puede hacer algo contigo en los zombies aquí pululando bueno vamos a movernos un poco muchacha vale tenemos que elegir 20 escalera ventana yo prefiero es a mí no prefiero ir primero por arriba antes que entrar porque puede ser una emboscada o algo vamos a ir por aquí primero eh espérate antes de nada que hay por aquí una soldadura un nombre mobjack el mobjack vamos a ver esto vale mirar aquí donde estarán vamos en vez de entrar vamos a examinar simplemente vale los cortes en el necesito que trap de forma en el campo sí así que vamos a estar a ver si podemos subir ahora night hope this thing holds tiene buena pinta la escalera don't fall thanks bueno allá a la ventana como que no vale sube sube mierda sube vamos venga dale 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 vamos millón vamos dale guapa eso es campeona vamos está fuerte millón eh un mobjack cubierta uno pasajeros un cuervo vale es que también hay algo que tener en cuenta vamos buscando también a los amigos de peter a unos amigos suyos que perdió por ahí será el tal racite ese que nombraron que lo nombró a ver mirar uff vale vamos a mirar el mapa este del barco que caña vale y aquí tenemos algo no armario de balsas cuidado cuidado bueno nos puede servir como arma no o no para hacer palanca si no lo voy a mirar para qué si eh mirar seguramente tengamos que hacer palanca aquí con el trozo este de ferralla me va a decir que no ah si uno de nosotros pudiéramos la mano por aquí tal vez podiéramos desplazarlo ah seguro barra de metal no bien vale yo pensé que era para hacer palanca por el otro lado pero vale de momento no vemos nada interesante vale la pregunta es ¿quién uno de nosotros quiere llegar ahí para abrirlo? uno de nosotros tiene que hacerlo, ¿verdad? quiero decir seguro que te escucharías algo si cualquier cosa fuera del otro lado lo haré tranqui tranqui pit aquí está la amiga misión vale vamos a ir para abajo con cuidado que no se ve lo que hay ahí hay algo más ¿se puede mirar? mira, 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 mira ahí es una mano parece que está atada ¿una abrida? en la manivela vale vale interesante no podemos abrirlo dale, Pete métele caña venga, dale vamos más fuerte más fuerte grande vale ya podemos pasar pero aquí la cosa pinta fea, ¿eh? ya os lo digo yo que esto parece no sé algo había ahí no sé si era zombie o no zombie ¿qué ha pasado aquí? rastros de sangre oh, Dios no son zombies, tío ¿estos no son tus amigos? no, no 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 se ve como walkers me wonder qué pasó a ellos herida de bala ya está, ¿no? aquí las bridas sí tiene toda la pinta, tío y lo exaltaron ahí nueve años nueve años ¿serán los hijos de esa pareja? vanessa y Rashid ¿los hijos de quién? ¿los conoces? no, no me he enterado de la fiesta ¿son los dos niños que vimos al principio? no, ¿no? no lo que vimos al principio creo que era ella con su hermano de pequeño ¿no? puede ser hermana o hermano no sé lo que era vanessa y Rashid bueno hay fiesta que hay abajo ojito vale primero despacito muchacha vale más cadáveres siguen siendo cadáveres humanos ¿no? ¿o no? bueno tienen pinta de zombies ¿no? no sé tienen la cara muy desfigurada a ti me cago en la puta ¿qué cojones? vamos a quitar café había que pasar la cafetería vale cortale la cabeza a este mamonazo vale tú mamonazo corta las cuerdas y quítala de en medio está apestada pita ha sido más útil ahí con la navajita pita de en medio vale seguimos continuamos lo que vimos lo que vimos ahí lo que vimos la ejecución de esas personas lo que hicimos a ese malo malo No, 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 no. Exacto. Lleva el cuidadín. Despacio. Un poco más. Voy, voy, espérate. Un bolso. Registradora y una puerta. Parece. Detrás de la puerta no lo sabemos. Vale, no hay nada. Bueno, el dinero como que aquí no vale para nada. O sea que por eso he dicho yo el Makuto. Puede haber cosas interesantes, ¿no? Cierto. ¿Eran cargadores de pistola? Menocotón, una almíbar, parece en cigarros, antibióticos. Más importante de medicamentos, ¿eh? Vale. Munición. Comida. Carne enlatada. Bueno, carne enlatada. Es melocotón en almíbar, parece ser. No me gusta nada. Odio. El melocotón, el melocotón me encanta, pero los melocotones en almíbar lo odio. Odio el almíbar, tío. No me gusta, tío. Tal vez la piña. ¿Qué más da, tío? En este mundo, tío. ¿A qué le importa ahora dejarse fumar, macho? La puerta, vamos a mirar esto y esto. ¿Esto qué es? ¿Tarro de caramelos? Examinamos primero. No lo llevamos, ¿no? He tenido una de esas en años. ¿Quién dijo que iba a compartir? Vale. Perfecto. La puerta y esto no nos vale para nada, parece ser. Podemos movernos, que siempre se me olvida que podemos movernos. Vale, más o menos un poquito por la habitación. ¿Veis? Aquí hay cositas. Patear, ¿qué es? Máquines pendedoras. Vamos a patear, a ver si sale algo. No, 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 no. Hostia, ruido, no. Hostia lo pensaba tarde, tío. A lo mejor al hacer ruido alertamos a alguien o algo. A ver... Esto. ¿Qué es? Sumo de frutas. Vale, para el bolso. Vale, ¿qué más? Vale, tenemos que volver atrás. La máquina registrada no la hemos visto a todos, ¿no? Vamos a abrirla. A ver si hubiera algo interesante, porque el dinero no creo que nos haga falta aquí. Pero bueno. Exacto, ya nadie lo usa, tío. No da la opción ni de cogerlo, tío. Vale, aquí está Pete. Patear. Creo que ya está todo. Me parece. Sí, ¿no podemos avanzar más por aquí? Sí, por aquí por donde estábamos antes. Aquí hay algo más. Vendas, sí. Importante. What the fuck? ¿Hay algo que hay dentro? Vale. No tiene pinta que sea un zombi. Se oiría el quejido. ¿Un animal? ¿Una rata? Fuera. Es un animal. Ah, ¿no? No. 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 ¿Quién cojones eres tú? Coño, coño, tranquilízate, hombre. ¿Greg? ¿Greg? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres tú, gente? ¿Quién eres tú? Mira, chico, solo... ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Cuidado! Deja que saquen mis cosas. Ah, encima... No me jodas. ¡No me jodas! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. Repartir candela es lo que vamos a hacer. ¡Mola! Vale. ¡Dios! ¡Queremos ver sangre! ¡Toma! ¡Dios! ¡Shit! Va, dale otra vez. Que no... Por si no le había machacado la cabeza. Grande, Pete. ¡Perfecto! Vale. Confíes en nosotros ya. ¿Eh? Nos acabamos de salvar la vida, muchachos. ¿Qué? ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! ¡Déjame ir! ¿Y esta? ¡Hey! ¡Está quieto! ¡Randall! ¡Dia! Es que no quería dejarla ir con los... Con los... Con los nueve... Con lo que hemos cogido, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Realmente no había nada nuestro. Cosas que hemos cogido de fuera. Que estaban aquí. ¡Bien! Ah, que estos también estaban como nosotros. Ah, pensé que estaban compinchados, pero no. ¡Interesante! Pensé que estabas un acto solo. Creo que te hemos pensado mal. ¡Déjanos ir! Simplemente hemos venido a ayudar. Claro, por lo de la señal de socorro. Bueno, pero en este mundo de Walking Dead lo suelen hacer mucho, ¿eh? De crear trampas con eso. De atraer a gente para luego robarles. Es típico. ¿Sé que Sam, qué? ¡Hostia, no me he entrado! ¡Ay, no he leído la frase entera, lo de Sam! Lo más importante y no lo he leído. ¡Me cago en la puta! Vale, las bridas. Ya sabemos que los hijos de puta que han matado a esa gente han sido de ellos. ¡Ah, qué mal, tío! No sé lo que ha dicho de Sam. La putada de quedarme embobado mirando, ¿sabéis? Y... ¡Ah! Si estudiar todo en español... Pero bueno. Poco a poco. Algún día supongo que empezarán a localizarlo al castellano. Han tomado ya el paso de... Por lo menos de sustitularlo de primeras. ¿Dónde nos llevan? Ah, puedo moverme. ¡Ah! 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 Hablamos cuando hablas, ¿entendiste? Bien. Empecemos con ti. ¿Cuál es tu nombre? Está bien, puedes decirte de mí. Tú primero. ¿Dónde van mis actos? Soy Randall. Michonne. Ahora que tenemos eso fuera de camino, hablamos de lo que hiciste. No tomamos nada de ti. ¡Claro tu boca! Simplemente creíamos que estaba abandonado el barco y decidimos llevarnos esas cosas, ya está. Randall se llama este. Vamos a hacernos la chula. ¿Qué? Me acerchá. Me acerchá y te mostraré. No puedo. Un arma como esta, tienes que ser confortable en llegar a la cerca. Estar llorando. Sabes, cada persona que encontramos viviendo, tienen algo que hay que morir. ¿Quién era para ti? ¿Mamma? ¿Padre? Un par de amigas, tal vez. No, chicos. ¿Tú? Oh, Dios mío. No hubiera pensado eso en un millón de años. Así que tú. Tú no tienes nada más que perder. No es que te hagas todo estoico y mierda. Pero, por lo menos, todos perdemos gente. Tienes que deshacer la mierda. Parece que me ha caído nerviosos. No me siento mal. Estoy mucho como tú. No hay mal en eso. Mira eso. Aquí estamos. Monroe. ¿Qué es esto? ¿Un puerto? Un puerto de pescadores. No hay mal. Tienes que tener un buen look la última vez que estés aquí. Estás ocupada stealing de nosotros para apreciar nuestra pequeña comunidad. No hay gente que les damos una segunda idea. Chicos, te has maldado. No, no hemos estado aquí antes. Salvelo por Norman. Mi hermana. Ella es la persona en cargo. ¿Ha hecho Norman? Norman es de ese nombre de chico, ¿no? Voy a dejarle voy en la cabeza ya con tanto nombre. Voy a apuntarme aquí en tal Randall. Voy a apuntarme aquí en la cabeza. ¡Suscríbete! No me he quedado con la movida Es el mismo, es el... Hostia, no me he quedado con la movida Ah, no, 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 nada Nada, nada, nada Vale, entonces Ella es Sam Vale, vale Bien Norma, vale Es que entendí Norman Es que no me dio tiempo a leer Lo pone ahí en su etiqueta Vale Sí, es lógico, ¿no? Que nos separen, pero... Nos van a separar por separado Vale la redundancia Para que no... Para que no compinchemos nada, ¿no? Sí Correcto Chicas y chicos Vale, cargando Está interesante, la verdad Lo bueno de este tipo de historias Es que los zombies se quedan en algo más secundario Es de cómo van sobreviviendo a este mundo apocalíptico, ¿no? Del desfase que está este mundo De cómo intentar sobrevivir, ¿no? La ley del más fuerte Hijos de puta Hijos de puta Vamos a darle a eso para comenzar a hacer problemas Vamos a darle a no va a pasar nada Para dejarlo tranquilo, ¿sabes? No que tengo más ganas de vacilar Ya le hemos vacilado bastante No quiero abusar No quiero abusar Ajá Interesante Tranquila Vale, hay que tranquilizarla Claro, cada uno tiene lo suyo Tú eres la que nos llamó, ¿no? No, a ver ¿Has estado aquí antes? Vale Ella conoce toda la zona No entiendo nada Ay, no, no quiere hacer eso A ver Eva no Ella descendo El Ella nos llama 1 3 Música 2 3 6